Largaron el premio Mr. Fon. Asume la delantera por el lado exterior de la pista, el 7, soy verdadera, saca ventaja sobre el 2, Fumata Gata, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 3 a Bellanosa, a su costado interior lo hace el 2 a Reina Filosa, descontado los primeros metros, varias competidoras en lucha, ahora domina el 2 a Reina Filosa, pequeña ventaja sobre el 3 a Bellanosa, por dentro quedó el 2, Fumata Gata, viene ganando terreno por el lado exterior, la competidora número 4, Elby White, tiene a su costado interior, corre el 7, soy verdadera, avanza muy fuerte por el centro de la pista, el 12 World of Troy, faltando ya 350 metros, la competidora número 7, soy verdadera, estira ventaja sobre el 2 a Reina Filosa, por el lado interior, corre el 2, Fumata Gata, queda cuarta el 3 a Bellanosa, faltan ya 120 metros para el disco, el número 7, soy verdadera, pequeña ventaja sobre el 2, Fumata Gata, que corre por dentro, pocos metros, se impone el 7, soy verdadera, clara ventaja sobre el 2 a Reina Filosa, el 2, Fumata Gata, y cruzaron el disco.